Tiene que estar más sin calentas Eh, eh, man, man, tíbe, aná, tíbe, bolpa Eh, man, hey, tíbe, bolpa, salva acá Eh, eh, ten que estar más sin calentas Eh, eh, man, man, acá tíbe, bolpa Loquita, man, loquillo, bol Eh, piti, bol, bol, piti, bol, piti, bol, piti, bol, piti, bol, bol Eh, piti, bol, 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 p ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!